¿Pero qué son las misiones? ¿Por qué son importantes en el actual contexto nacional e internacional? Las misiones son importantes, yo diría incluso que son una oportunidad histórica, porque van a permitir que la ciencia y la innovación que desarrollamos en nuestro país sea socialmente relevante, mucho más de lo que ha sido hasta ahora. No hay duda de que el sistema de investigación, desarrollo e innovación español y más demás, así como se suele llamar, ha contribuido a generar conocimiento útil para nuestro desarrollo económico y nos ha posicionado internacionalmente como un país de vanguardia del conocimiento en múltiples campos. Pero también es cierto que por diversos motivos la investigación que desarrollamos en las universidades y los centros de investigación a menudo está parcelada en estructuras demasiado herméticas, lo que le resta agilidad y flexibilidad para responder a las necesidades del sector público y privado. Esto es más evidente aún cuando queremos asegurar que el conocimiento impacta en la sociedad, es decir, que se orienta hacia los verdaderos problemas a los que se enfrenta la ciudadanía. Hoy, en la antesala de las grandes transformaciones que Europa y España emprenden, el sistema de I+, D+, I tiene que estar preparado para hacer ese recorrido y es ahí donde las misiones se ofrecen como una palanca que ya está preparada para ser accionada. En Europa, hemos seleccionado las cinco primeras misiones que formarán parte central del nuevo programa de investigación europeo hasta 2027. Son la curación del cáncer, la restauración de los océanos y aguas, el cuidado de los suelos, la adaptación al cambio climático y la transformación de las ciudades para descarbonizarse. Como se puede ver, todos ellos son claves en las políticas europeas y nacionales en el marco del Pacto Verde Europeo, el que se llama Green Deal, y de los programas y proyectos de recuperación post-COVID. Las misiones tienen que tener un propósito claro y atractivo para la sociedad. Por ejemplo, en las ciudades se habla de descarbonizarlas, pero esto significa mejorar la calidad del aire, aumentar los espacios verdes, reducir los problemas de salud pública, aumentar la calidad de vida de los ciudadanos, generar empleo, tener un mejor sistema de transporte, etc. Las misiones, como decía antes, son accionables en el corto plazo, puesto que no tienen que generar herramientas nuevas, sino alinear y conectar instrumentos existentes para resolver los problemas. Esto es lo que se denomina innovación sistémica, puesto que incluye innovación tecnológica, social, financiera, regulatoria y fiscal. Por ejemplo, si queremos rehabilitar masivamente barrios en una ciudad, habrá que incluir objetivos de eficiencia energética, hábitat saludable y pobreza energética. Habrá que desarrollar incentivos fiscales para la inversión en tecnologías sin emisiones. Habrá que facilitar la creación de un tejido económico que genere empleos para instalar nuevas tecnologías, pero también habrá que facilitar la involucración de los interlocutores de las comunidades de vecinos y propietarios, el desarrollo de garantías municipales a la inversión y la colaboración masiva con asociaciones de vecinos y con el tejido social para la transformación real de los barrios. Si gastamos parte de nuestra I+, D+, I en alinear todos estos instrumentos a través de las misiones, multiplicaremos el impacto, puesto que apalancaremos recursos privados de un orden de magnitud superior, involucrando a grandes corporaciones, pequeñas y medianas empresas y organizaciones de la sociedad civil. Además, si en España aplicamos el enfoque de misiones, conseguiremos acceso a otra financiación europea, como la de Next Generation EU, que exige transformaciones sistémicas, colaboración e impacto real en la sociedad. Y las misiones permitirán modernizar y reformar la administración pública, implicar activamente a la ciudadanía en torno a grandes retos de política pública y crear espacios de convergencia y colaboración pública-privada-social. Las misiones son el nuevo espíritu olímpico para transformar nuestro país. Con ellas, la I+, D+, I se puede poner al servicio de la transformación que el Gobierno ya ha comenzado. Además, construyen una visión de proyecto país positiva y compartida ampliamente. Son la mayor oportunidad que tenemos para transformar España y prepararla para el futuro que ya tenemos aquí. Pongámonos a ello entre todos. Gracias.